En el marco de lo que fue la conmemoración del Día de la Tierra, el municipio de Osorno, junto a la consultora ambiental Crecer Spa, pusieron a disposición de la comunidad un punto limpio para reciclar electrodomésticos, equipos tecnológicos, electrónicos, ropa y, por cierto, los ya tradicionales papel, cartón, lata, vidrio y plástico, una idea que fue valorada por el alcalde Jaime Bertín, que explicó que como municipio tenemos el deber de entregar a la ciudadanía las herramientas tendientes a educarlos bajo conductas favorables al medio ambiente. De allí, estas alianzas generadas con privados, como lo estamos haciendo también con Cristalería Toro y con quienes tenemos campañas para depositar vidrios, receptáculos instalados en las principales avenidas de la ciudad. El nuevo punto limpio de electrodomésticos, equipos tecnológicos y electrónicos, entre otros, está ubicado al interior del Parque Chuyaca, al lado de Villa Los Notros, lugar donde los gozorninos pueden depositar este tipo de equipamiento inutilizable en muchos hogares, cumpliendo de esa forma con el objetivo de votar de manera selectiva y luego la empresa Crecer hará lo propio, destinándolo desechado al proceso de reciclaje conforme a la norma existente para estos fines. El esfuerzo que hace el municipio en torno a ir eliminando estas malas prácticas es dinero que se gasta y que se gasta mal. ¿Se acuanta? Porque eliminar un micro basural nos cuesta mucho dinero. Esas platas se volvieron a ocupar para otras cosas, para hacer algún otro tipo de inversión, mejorar plazas, meticanchas, jardines, todo ese tipo de cosas, pero tenemos que destinar un presupuesto para ir eliminando ciertos micro basurales o la basura que se bota en cualquier racismo. En tanto, el jefe del Departamento de Medio Ambiente, Raúl Sporman, dijo que este punto permanecerá abierto entre las 10 y 17 horas y se alza, por cierto, como un nuevo hito comunitario, pues junto con favorecer a los vecinos a proporcionales lugares donde fomentar directa o indirectamente el reciclaje, la familia tendrá ahora un depósito de chatarras que antes no existía, ya que los electrodomésticos o equipos tecnológicos, por ejemplo, tampoco se pueden votar junto a los desperdicios domiciliarios. Junto al lanzamiento del nuevo punto limpio para Osorno, el Centro de Educación Ambiental SEAM, dio a conocer el trabajo que realizará en el marco de los recursos que se adjudicaron del Fondo Concursable de Protección Ambiental que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente. Este grupo de voluntarios elaborará una producción audiovisual que explicará la cadena de reciclaje desde que la persona decide votar selectivamente hasta que cumple el objetivo de reutilizar algún elemento o material que puede volver a utilizarse. Este video posteriormente será entregado a los establecimientos escolares de la comuna y a los canales de televisión que deseen exhibir este producto, según se informó.